La Policía Nacional abre expediente interno tras verse una comisaría con la bandera de la Cruz de San Andrés en plena polémica tras los asesinatos de guardias civiles por narcos, en plena tormenta tras el asesinato de dos guardias civiles por una narcolancha, y las denuncias de falta de medios adecuados para luchar contra el narcotráfico que el suceso ha destapado. El Ministerio del Interior que dirige el cuestionado Fernando Grande Marlaska parece que tiene otras prioridades y no está precisamente en Arbate, perseguir a agentes de policía de Las Palmas de Gran Canaria por tener una bandera de la Cruz de Borgoña. En concreto, desde la Policía Nacional se ha abierto expediente interno tras desvelarse en unas imágenes de un reportaje de TV que la bandera de la Cruz de Borgoña. Incautada en una manifestación, estaba colocada junto a la de España en una comisaría de Las Palmas de Gran Canaria. Esta decisión de expedientar a los policías con el argumento de que la bandera de la Cruz de Borgoña es un símbolo de la extrema derecha, como se ha vendido desde el equipo de opinión sincronizada del sanchismo solo ha hecho más que encender la polémica por indocumentados y no conocer los símbolos nacionales. Y es que mientras el Ministerio de Grande Marlaska abre expediente por exhibir la bandera de la Cruz de Borgoña, esta enseña es habitual en el ejército que dirige el Ministerio de Defensa. Además, es una bandera histórica española, muchos siglos anterior a que existiera eso que el PSOE llama la extrema derecha. La Cruz de Borgoña, también llamada Cruz de San Andrés, fue el distintivo de los ejércitos del Imperio Español. Llegó a España de la mano de Felipe el Hermoso, y es el símbolo más utilizado hasta 1785 en las banderas españolas hasta que se populariza la actual rockigualda. Es cierto que movimientos como el carlismo la utilizaron posteriormente, pero eso no la convierte en extrema derecha, más cuando sigue vigente su uso en el ejército. Sin embargo, el Ministerio de Marlaska no tiene otra preocupación que jugar a las banderas con tergiversación histórica incluida. Y mientras está con banderas, la oposición sigue pidiendo la dimisión de Fernando Grande Marlaska. PP y Vox usarán el próximo Pleno de Control Parlamentario en el Congreso para pedir al ministro del Interior que limita. El PP ha registrado tres preguntas sobre el tema. La portavoz de Interior, Ana Vázquez, pedirá al ministro que valore su gestión contra el narcotráfico. Y el portavoz del PP, Elías Bendodo, exigirá explicaciones al ministro por lo que considera desmantelamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¡Gracias!